El condón externo, también conocido como el condón masculino, es un método anticonceptivo de barrera que se coloca sobre el pene erecto para evitar que el esperma entre en la vagina, el ano o la boca de tu pareja. Es un método de barrera porque, cuando se usa correctamente, proporciona una barrera física que dificulta cualquier contacto con el semen o esperma. Los condones externos brindan una doble protección, contra embarazos y contra la transmisión de ITS, incluyendo el VIH SIDA. Hay distintos tipos de condones externos. El condón de látex es el tipo de condón más fácil de conseguir. Está hecho de goma y puede estirarse hasta un 800%. Previene tanto embarazos como ITS, pero solo puede usarse con lubricantes a base de agua. Usar lubricantes a base de aceite con un condón de látex puede dañarlo o hacer que se salga, lo que disminuye su eficacia. Otro tipo es el condón sin látex, que está hecho de goma sintética o plástico y también brinda protección contra embarazos e ITS. Es compatible con lubricantes tanto a base de aceite como a base de agua. Por último, está el condón de piel de animal o de piel de cordero, que está hecho de intestinos de animales. Si bien puede protegerte contra embarazos, no te protege de las ITS. Puede usarse con todos los tipos de lubricantes. Los condones externos son bastante fáciles de usar y tu pareja puede ayudarte a colocarte uno. Primero, debes revisar el paquete para asegurarte de que no esté roto y de que el condón no esté vencido. Luego, abre el paquete con cuidado con los dedos. No uses tijeras ni tus dientes. Saca el condón de su paquete y colócalo en la cabeza del pene erecto. Para las personas no circuncidadas se recomienda tirar el prepucio hacia atrás antes de poner el condón. Pellizca unos centímetros de la punta del condón para sacar el aire, entre el dedo pulgar y el índice. Luego, desenrolla el condón con cuidado a lo largo del pene hasta la base. Asegúrate de eliminar todas las burbujas de aire. Si queda aire adentro, el condón se puede romper. Usa un solo condón a la vez. Eso es todo. Ya puedes tener sexo con protección. Luego de eyacular, debes asegurarte de que no salga ningún líquido del condón sosteniendo la base del condón antes de sacarlo. Para mantener el semen adentro del condón, haz un nudo en el extremo abierto. Luego de sacarlo, revisa que no haya ningún agujero. En caso de encontrar un agujero, tu pareja debería tomar un anticonceptivo de emergencia dentro de las primeras 72 horas para prevenir un embarazo ya que la eficacia del condón puede haberse puesto en riesgo. No puedes volver a utilizar el condón. Luego de cada acto sexual, debes envolver el condón en papel y tirarlo en la basura o letrina de pozo. Si lo tiras en el inodoro, podrías taparlo. Recuerda mantener los condones lejos de los niños y las mascotas. La eficacia del condón es directamente proporcional a un correcto uso. Si se usa de forma correcta, el condón tiene una eficacia de hasta el 98% en la prevención de embarazos y de hasta el 95% en la prevención de la transmisión del VIH. La eficacia en la prevención de la transmisión de otras ITS varía en cada caso. La ventaja principal de los condones externos es que brindan una doble protección tanto contra embarazos como contra ITS. Debido a esa ventaja adicional, pueden usarse con otros métodos anticonceptivos que no sean de barrera para prevenir la transmisión de infecciones de transmisión sexual. También son económicos, fácilmente accesibles, fáciles de usar y no hormonales. Si sufres de eyaculación precoz, los condones externos pueden ayudarte a durar más tiempo porque disminuyen un poco la sensibilidad. También puedes cortarlos a lo largo para hacer un campo de látex y así disminuir el riesgo de transmisión de ITS a través del sexo oral. Entre las desventajas podemos encontrar que su uso requiere esfuerzo y compromiso y que quienes tengan alergia a látex tal vez no puedan acceder o costear las opciones sin látex. Los condones a veces se rompen, lo que pone en riesgo su eficacia. El calor y la fricción reducen la eficacia de los condones externos, así que deben guardarse en sitios fríos y secos. Aprende más sobre el condón externo y otros métodos anticonceptivos en guía de sexoseguro.org. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!